El maestro Pedro Velasco Zodi, director general de desarrollo de gestión de la Secretaría de Educación Pública y coordinador nacional del programa Escuelas de Calidad. El licenciado Fernando Ortega Verdez, gobernador constitucional del Estado. Con las representaciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, el magistrado José Antonio Cabrera Viz. El programa Escuelas de Calidad promueve la mejora en la calidad de la educación mediante un modelo de autonomía de gestión escolar, en la que destaca la participación de los consejos escolares de participación social. Es una iniciativa del gobierno federal que busca impulsar la reforma educativa para fortalecer las políticas educativas, de tal suerte que la escuela sea garante de la mejora de los aprendizajes de los alumnos y de las alumnas. Del municipio de Calquiní, de la secundaria técnica número 15, recibe el profesor Guilevaldo Rocha Villamonte. Del municipio de Campeche, de la primaria formal, licenciado Augusto Gómez Villanueva, recibe el profesor Santiago de la Cruz Cantún Cach. Del municipio de Candelaria, del prescordal formal Jaina, Casa en el Agua, recibe la profesora Erika Beatriz. En la más distante comunidad o en la ciudad cualquiera que nos imaginemos. Muchas veces se habla de que las reformas a qué sirven. Les voy a poner un ejemplo de por qué sí sirven las reformas. Hubo también una reforma a la ley de telecomunicaciones de este país. que va a traer, entre otras cosas, el que nos dejen de cobrar por llamadas de larga distancia, como ocurrían, costos adicionales en el uso del servicio telefónico a partir del primero de enero. Y una serie de beneficios muy importantes, muy importantes, desprendidos de la reforma de telecomunicaciones. Entonces decimos, reforma de telecomunicaciones. ¿Qué es eso? Cuando lo veamos a partir de enero reflejado en la baja de facturas, en el dejar de estar esclavizados por una empresa, X, que no permite el cambio fácil de número. Pero bueno, vayamos a la buena noticia. La reforma a la ley de telecomunicaciones va a permitir que gradualmente, de aquí al final de la administración del presidente Peña Nieto, todas las escuelas de este país tengan internet. Desde la más distante hasta la más urbana. Porque hay muchas escuelas en las ciudades que no tienen internet.